¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibujame Un... En este video les voy a mostrar como se realiza el dibujo de Seishoumaru. Y lo primero que voy a realizar es dividir mi hoja en 4 partes iguales. Comenzaré dibujando a nuestro personaje por la barbilla y la parte superior de su cabeza. Ahora uniré estas con dos líneas curvas a los laterales de la cabeza. Ya teniendo una cabeza completa la dividiré a la mitad. Ahora dibujaré dos líneas horizontales que me ayudarán a ubicar los ojos. Pero dibujando el círculo dentro de la cabeza me doy cuenta que le faltaría un poco de frente. Así que voy a bajar más esas líneas. Ya con las líneas bien ubicadas podré dibujar las orejas. Como puedes ver estas irán a la altura de los ojos. Ahora dibujaré el cuello comenzando desde el cuello de su kimono. Si te das cuenta este comenzó como una Y. Ahí termina su kimono y comienza una parte de su armadura. Esta no se verá completa ya que es en parte cubierta por una gran estola que lleva nuestro personaje. Pero antes de terminar con esta le dibujaré el moño de la prenda que le sostiene las espadas en la cintura. Ahora unos detalles en el cuello del kimono y sus hombros. En la parte superior de la armadura Seisho Amaru lleva una especie de púas o cuernillos las cuales dibujaremos hacia arriba. Ahora para poder ubicar la parte de la armadura que lleva en el hombro primero dibujaré la espada que lleva en la cintura. De la cual únicamente se alcanzará a ver la empuñadura. Y esta será tan larga que llega hasta el nivel de los hombros. Ahora dibujaré la pieza que une la sección del hombro con el pecho. En esta como podrás ver lleva atadas unas especies de cintas de color rojo. Ya podemos comenzar a dibujar la hombrera que lleva Seisho Amaru. Comenzando por este medio óvalo que empieza enfrente y termina detrás del hombro. Ahora delimitaré el grosor de esta hombrera para ubicar las púas. Ubicaré dichas púas con la ayuda de unos círculos. Estas a diferencia de las púas que llevan el pecho irán hacia abajo. Ya con la obra lista retocamos ciertos detalles de la parte superior de la armadura y pasaremos a la parte inferior. Ahora terminaré de dibujar la prenda que le sostiene la espada la cual tiene como nombre Obi. Esta al parecer es bastante larga ya que le da varias vueltas en la cintura. Una vez listo el lobby puedo pasar a dibujar la parte inferior de su armadura. Como referencia podemos decir que es muy parecida a la armadura que llevan los Saiyajins en la cintura. Ya con la armadura lista puedo pasar a terminar los pantalones de nuestro personaje. Estos serán bastante anchos o bombachos ya que siguen siendo parte del kimono. Primero les daré una forma redondeada y después los detallaré aún más. Son algo así como entre los pantalones de Majibu y Aladín. Ahora regresaré a la parte superior para terminar las mangas del kimono. Estas son bastante largas y no permiten ver las manos del personaje. Ya he terminado con la manga izquierda pero para la manga derecha primero dibujaré la estola que lleva en el hombro. Como puedes ver esta no tiene una forma específica ni una línea que la defina. Ya con esto puedo dibujar la segunda manga de nuestro personaje. El cual debido a tener el brazo levantado nos permitirá alcanzar a ver una pequeña parte de su mano. La cual está sosteniendo una de sus espadas. Para esta me ayudaré con una regla. Para el guarda mano de la espada únicamente dibujaré un rectángulo muy delgado. Y adecuaré la empuñadura a la mano. Ahora terminaré la parte de la manga del kimono que queda colgada. Nuestro personaje no estaría completo si no tuviese pies. Así que le dibujaré unos zapatos muy sencillos. Ahora pasamos a una de las partes más fáciles del personaje. El cabello. Este seguirá el contorno de su cabeza y será bastante, bastante largo. Además de que no deberemos dibujarlo completo. Únicamente se sumará una parte por el lado izquierdo de nuestro personaje. Antes de dibujar la sección del cabello que le cubre la frente le dibujaré los ojos. Como puedes ver estos irán dentro de las líneas horizontales que ya teníamos dibujadas. Un poco más abajo y sobre la línea que dividiría la cabeza a la mitad irá la nariz y posteriormente la boca. Sobre la frente dibujaré la luna que caracteriza a Seshumar. Las cejas serán tan delgadas que parecerán casi una sola línea. Una vez terminado el rostro marcaré más la barbilla o mentón. Ya puedo comenzar a dibujar el cabello que lleva en la frente. Este será muy sencillo ya que es una serie de copetes dividida en dos secciones. Se me olvidó comentar que las orejas de Seshumaru son en punta parecidas a las de Link de Legend of Zelda. Pero debido al cabello aquí en este dibujo no se las vamos a poner puntiagudas. Y no podemos olvidar que nuestro personaje lleva unas franjas en las mejillas y estas van de color morado. Ahora para que no parezca que está flotando dibujaremos un montículo sobre el que está parado. Y por detrás de sus pies la parte restante de su estola. Y para que el pantalón no quede tan redondo le voy a dar un poco más de soltura. Ahora si no parece un globo. Ahora ampliaré un poco más el restante de su obi. También le daré un poco más de quiebre al moño. Y no podemos olvidar los adornos japoneses de su kimono. Estas son una serie de flores que están encerradas en hexágonos que vienen en grupos de tres. Ahora detallaré el guardamano y la empuñadura de su espada. ¡Gracias! 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 El obi que lleva en la cintura también lleva adornos. Así queda nuestro dibujo a lápiz. Ahora le pasaré un estilógrafo. Como este es un dibujo pequeño o tiene trazos muy finos. Utilizaré el estilógrafo de punta 0.2 en casi todo. Y ocasionalmente utilizaré un estilógrafo de punta 0.4. Una vez secada la tinta borramos los trazos a lápiz con una goma. Nuestro dibujo está listo para ser iluminado. Y para los ojos utilizaré un marcador amarillo pastel. Y le daré profundidad con un marcador naranja. Para la luna de su frente utilizaré un marcador violeta obscuro. Para las franjas de sus mejillas utilizaré un marcador púrpura. El color base de su piel será durazno pastel. Y para las zonas más oscuras en esta utilizaré un marcador rosa salmón. Para el sombreado en los párpados de nuestro personaje utilizaré un marcador violeta. Repetiré los mismos marcadores de la piel en la mano. Para las zonas más oscuras en su armadura utilizaré un marcador gris fresco. O gris frío o en inglés cool grey. Y para las zonas restantes en esta armadura utilizaré un marcador gris cálido. Repetiré los mismos marcadores de la armadura en la parte inferior de esta. Para los bordes de esta utilizaré un marcador gris claro. Para la sección de las púas el color base será un marcador azul pálido. Y para las zonas más oscuras utilizaré un marcador gris. Repetiré los mismos marcadores en la hombrera de su armadura llena de púas. Para los detalles rojos de su kimono utilizaré un marcador vermellón francés. Es algo así como un rojo escarlata pero no tan escarlata. La base de su cabello será un marcador lila pálido. Y mientras se seca esta zona pintaré el adorno restante del kimono. Para las zonas más oscuras en los adornos del kimono estoy utilizando un marcador rojo vino. Ahora profundizaré más en el cabello con un marcador lila claro. Si ya se muchos me dirán el cabello de Seishamaru es gris o plata. Pero a veces se le ve azul y yo a veces se lo vi color lila así que me gusta. El kimono de nuestro personaje normalmente es de color blanco. Pero las zonas más oscuras las iluminaré con la ayuda de un marcador gris azulado. Profundizaré más en esas zonas con la ayuda de un marcador gris claro. Y así repetiré lo mismo en todas las zonas claras del kimono de nuestro personaje. ¡Suscríbete al canal! Para el obvi de nuestro personaje estoy utilizando como color base un marcador amarillo canario. Y para las zonas más oscuras estoy utilizando un marcador amarillo melón. Repetiré este mismo proceso en todas las zonas del obvi. Para los adornos en la prenda que lleva en la cintura estoy utilizando un marcador ultramarino. Y resaltaré ciertas zonas con ayuda de un marcador azul. Para la estola de nuestro personaje utilizaré un marcador beige en las zonas más oscuras. Profundizaré aún más con la ayuda de un marcador color arena. Ahora para mezclar los colores volveré a pasar por encima de toda esa zona el marcador beige. Repetiré lo mismo en la parte de la estola que está por detrás de los pies. Para la empuñadura de la espada que tiene en la mano utilizaré los mismos marcadores que usé en los adornos del kimono. Así también para los listones que lleva en el pecho. Pintaré el guardamanos de la espada con un marcador gris. Y para las zonas oscuras en la hoja de la espada estoy utilizando un marcador azul pálido. Para la empuñadura de la espada que lleva en la cintura estoy utilizando un marcador lila y un marcador azul celeste. En sus zapatos utilizaré como base un marcador gris azulado oscuro. Y le daré mayor profundidad con la ayuda de un marcador gris cálido. Antes de terminar le pondré lo más importante, mi marca personal. Para el guardamano de la espada que lleva en la cintura utilizaré el mismo marcador que usé en el kimono. Para el pomo y la base de la empuñadura utilizaré un marcador amarillo canario. Y profundizaré más en estos con la ayuda de un marcador amarillo oscuro. Para el montículo sobre el que está parado estoy utilizando un marcador café. Profundizaré aún más con la ayuda de un marcador marrón ladrillo. Y así es como queda el trabajo final. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este, suscríbete y regálame un like. Yo soy Miquel y me despido diciéndote, práctica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. ¡Ja! Pensaron que no los iba a saludar, ¿verdad? Un saludo especial para Alex Montenegro que cumple años. ¡Muchas felicidades! Saludos para... Jesús Ramírez, Agustín Cañete, Carlos Ose, Gabriel Guerra, Jason Ventura, David Santos, Roca Rizzo, Saúl de Jesús Villalobos, Daniel Pérez, Daniel Israel, Jesús Ramírez, José Pablo Castillo, Sebastián Leiva. Deadpool, sí, con T, Víctor Leonel Herrera, Harris Gómez Acosta, Juan Fer, Emilio Fabián, Pablo García, David Azael Rodríguez, Denny Cele, Kebet Rergis, Gerardo Sierra, Roberto Muñoz León y Daur Gamer David Dani. ¡Más saludos! Ángeles Estrada y su hermano José, Eric Pérez, Renzo Ricardo y Alejandro, Bandy Pandosa, José Otarola, Jeremías Duarte y su primo Tizi. Kevin Bedón, Santiago Pedraza, Jampi DV, Luis Ángel Lugo Espitia, César Tapia Luna, Kevin Julián Guevara, Brian Valencia Pérez, Juan Pablo Pérez, Sebastián Minicraft, Pantro 20, Matías y Brandon, Diego AM13, Alexis Itachi Uchiha. Alexander Sánchez, Misael Aguilar, Krama Salazar, Mateo Coría, Juan Manuel Palacio, Juan Neymar, Steven Payares y Andrik Sánchez. ¡Un saludo a todos ellos! Y no se vayan porque a continuación una explicación de por qué no hay dibujos de la semana. Pues nada chicos, que esta semana rebasamos el tope de dibujos de suscriptores. Así es, llegamos a la modesta cantidad de más de 100 dibujos en una semana. Y poner esos 100 dibujos al final de este video lo alargaría muchísimo, muchísimo más. Pero no se preocupen, estos saldrán en un video aparte, el cual se llamará Galería de Subs Febrero. Que bueno, me da gusto que sigan practicando y que se estén esforzando tanto. Ya de paso aprovecho para darles un aviso. Pues el hashtag que estábamos utilizando para los dibujos de la semana no dio resultado. Así es, por lo que dejaré de tomar en cuenta los dibujos que etiqueten con ese hashtag. Si quieren saber las razones del por qué se cierra el hashtag y cómo vamos a trabajar los dibujos de la semana de aquí en adelante, voy a publicar muy pronto en Facebook mucha información. Muchas gracias por su atención, el aviso ha terminado.